La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 8 de junio, martes de la décima semana del tiempo ordinario. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Gracias por compartirlo, por apoyarnos. Oramos por los difuntos Pascual Díaz Vargas, Arturo Liriano, Anthony Mañón, Concepción Altagracia Monegro, Juan Bautista Arambolés, Cercilia Santa María, Alejandrina Belén, Rosa Mañón, Pedro Tavares, Ángela Guevara y Ana Dolores Agramonte. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos alegra que esté con nosotros nuestro director, padre, reverendo padre Kennedy Rodríguez Montes de Oca, director de los medios de comunicación arquidiocesanos, Radio ABC, Vida FM, Televida y la Comisión de Comunicación y Prensa del Arquidiócesis de Santo Domingo, también el diácono Rafael Martínez Cordero, puesto de pie y con mucha alegría iniciamos la Santa Misa. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en ti, hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí, este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar, Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y la misericordia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, con alegría, con júbilo, con gozo, iniciamos nuestra celebración eucarística. Y sabiendo que somos pecadores, pedimos al Señor misericordia. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Eucaristía, nos llama a la conversión. Reconozcamos humildemente nuestros pecados y pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Santa María siempre vive, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestras culpas y pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. de nosotros. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que de ti esperan, escucha con bondad nuestra súplica, Padre, y pues sin ti nada puede, nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza. Concedernos siempre la ayuda de tu gracia para que al poner en práctica tus mandamientos te agrademos con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vives y reina, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo. A los Corintios. Hermanos, Dios me es testigo. La palabra que os dirigimos no es sí y no. Pues el Hijo de Dios, Jesucristo, que fue anunciado entre vosotros por mí, por Silvano y por Timoteo, no fue sí y no, sino que en él solo hubo sí. Pues todas las promesas de Dios han alcanzado su sí en él. Así, por medio de él, decimos nuestro amén a Dios para gloria suya a través de nosotros. Es Dios quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros. Y además, nos ungió, nos selló, y ha puesto su espíritu como prenda en nuestros corazones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Vuélvete a mí y ten misericordia, como es tu norma con los que aman tu nombre. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Asegura mis pasos con tu promesa, que ninguna maldad me domine. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. E enséñame tus decretos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más para tirarla afuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así su luz ante los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden acomodarse, apreciados hermanos y hermanas, telepresente, televidente, radio oyente y también aquellos que nos siguen a través de la plataforma, de las redes sociales. El Señor en su infinita misericordia nos concede siempre un mensaje de esperanza, de aliento, de ánimo. Y en medio de las dificultades nos anima el Señor a seguir adelante, a echar para adelante y nos da un mensaje de salvación de vida eterna. Tanto la primera lectura como el santo evangelio de hoy pues nos habla de ese amor divino, de ese amor de Dios y que nosotros somos sal y luz y que tenemos una misión concreta en nuestra vida, muy concreta en nuestra vida. De manera que el Maestro en su misión que va anunciando la Buena Nueva y haciendo el bien, el Maestro que ha recorrido todas las ciudades haciendo obra, entonces llega un cierto momento en que dice que nosotros estamos llamados a ser sal y luz del mundo. La sal es un elemento muy importante y también la luz. Ambas nos hablan sobre todo de una misión. La sal es para dar sabor. La sal realmente sirve también para preservar. El cristiano también tiene que dar sabor y preservarse y cuidarse de toda mancha muchas veces, de toda situación en la sociedad. La sal también es aquella que cuando la echan en el cocido, vamos a llamarle así, entonces ella misma tiene una función muy bonita que ella se deshace para dar sabor. También la sal vive o está en servicio de los demás. No está para sí misma, sino para darse a los demás. Y cuando se cocina, entonces desaparece la sal y da sabor, da realmente gusto a la comida. Y precisamente nosotros estamos también llamados al servicio, estamos llamados a colaborar con los demás, amar a los demás, a cuidar a los demás. Recuerdo ese mandamiento nuevo que le dice, le dice el maestro, le escriba, maestro, ¿cuál es el primer de todos los mandamientos? Le dice el maestro, amarás al Señor con todo el corazón, con todo el alma y con todo tu ser. Y después le dice, segundo mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el principal de todos los mandamientos. Y eso es la gracia que tenemos que tener nosotros también para echar hacia adelante. Otro elemento, la luz. La luz desempeña una función primordial. Por eso cuando uno va en la luz, entonces ve todo tan claro, ve, no tropieza porque está iluminado. Uno puede seguir caminar cuando hay luz, pero cuando está oscuro es todo lo contrario. No ve nada, está chocando con las cosas. Y realmente, y nosotros necesitamos esa luz del mundo. Dice el maestro, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblos. Y hemos escuchado este evangelio para recordarnos de esas palabras ya en el antiguo, en el Nuevo Testamento, al principio del cristianismo. No, en todo lo contrario, sino que ellas nos iluminan para nuestra vida de hoy. Habría que preguntarse si tú estás haciendo luz en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, o si tú estás dando sabor, sentido a la vida, en tu función que haces, estás alando a los demás. Este sirve para preservar, para cuidar, para mantener las cosas, o si es todo lo contrario. Porque nosotros estamos llamados también a iluminar en nuestras funciones, en la casa, y en nuestra misión, en la familia. Y a dar sabor a todo aquello. Porque tantas personas que andan muchas veces sin sentido de la vida, andan tantas veces como si no existiese, realmente viviendo, pero en su interior hay un muerto, podemos decir. Entonces, lo importante es que nosotros podamos dar sabor y también luz a los demás. Que podamos ser también testigos de esta misión y de este amor que el Señor nos tiene y nos concede. Pues pidamos al Padre Eterno que nos dé la gracia de amarle, de servirle, y también de ser misioneros y misioneras en medio de esta generación, en medio de esta sociedad donde estamos hoy. Que Dios nos bendiga siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a presentar al Señor todas nuestras oraciones e intenciones. Por la iglesia, para que sea luz para los que viven en el error y sal que haga gustar a todos los hombres lo bueno que es el Señor, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que han sido ungidos por el sacramento del orden y silben a la iglesia. Para que sean celosos administradores de la gracia de Dios y se dejen conducir por el Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que iluminados por la claridad de Cristo, sean servidores de bien común y promotores de esperanza y paz, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos también por todas las familias, por los hogares, para que el Señor conceda unidad, amor, integración, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y pidamos por todos aquellos hermanos que están pasando situaciones difíciles, de enfermedad con esta pandemia, para que el Señor pase su mano sanadora, le conceda salud espiritual y corporal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha Padre Santo, Rey Eterno, Dios de la gloria, todas nuestras oraciones y danos siempre la gracia de estar contigo. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino será después tu cuerpo y sangre, Señor. Cuerpo y sangre, Señor. Cuerpo y sangre, Señor. Cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos, oh Dios, que según la doble condición de los dones que te presentamos, alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente. Concédenos por tu bondad que no nos falte tu ayuda para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracia al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno que por amor creaste al hombre y aunque en condenado justamente con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles te alaban siempre, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos sus virtudes, los santos serafines te celebran unido en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tus alabanzas. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo lleno se está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor. Santo, santo eres, Señor, gloria a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebéd todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, niña. Señor mío, Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti, santo eres, Señor, gloria a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de su Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Hermanos y hermanas, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Con fe y esperanza decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación maligna. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, Padre. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Cristo Jesús, pueden compartir un signo de paz. Podero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad. Podero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Solo te pido un corazón Que se parezca al tuyo Que no se quiebre ante el dolor Que sea manso Que sea humilde Que sea capaz de dar amor Y de morir por sus amigos Dame, Señor, un corazón de sielo Un corazón de niño De pobre y de mendigo Un corazón Un corazón atento Un corazón que escuche Tu voz en el silencio En el silencio Oremos Señor, esta santa comunión contigo Que hemos recibido Anticipo de la unión de los fieles Ante ti Realice también la unidad de tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Un saludo especial A todos los que nos siguen A través de la radio La televisión Y nuestro canal de YouTube Televida Compártalo Gracias Por apoyar estos medios También la presencia de ustedes Aquí en el canal En el estudio Aristalia En la proclamación De la palabra de Dios Agradecemos a Clarisa Ángel Ismael Apoyándonos en la animación musical Al diácono Rafael Martínez Cordero Y a nuestro querido director Padre Kennedy Rodríguez Montes de Oca Gracias por aceptar nuestra invitación Gracias Y venir a presidir esta Eucaristía Saludito a su gente Claro que sí Yo quiero agradecer también A todos sus hermanos Televidente Todo eso que nos siguen Esa gran familia de Televida Agradecer todo el apoyo Todas las oraciones Su colaboración Para este canal Agradecer también A todos los que participan Que vienen a cantar De verdad que el Señor Nos da la fuerza Para seguir adelante Y el Señor Nos mantiene siempre de pie Pedirle también Que se sigan vacunando Ya nuestro arzobispo Ha pedido a toda la feligresía También los obispos Se han vacunado Los obispos auxiliares también Un servidor también Y hay que seguirse vacunando Ya de los fieles también Que están aquí Se han vacunado Entonces Seguirse vacunando Todas las pandemias En la historia universal Se han contrarrestado Con la vacuna Por eso Es importante A vacunarnos Todos Para cuidarnos De esta terrible enfermedad Y también Para evitar tantas muertes Que han ido sucediendo Más de tres mil muertes Por tantos contagios Y tantas situaciones De esta pandemia Pues nada Le imparto la bendición Para que el Señor Le siga fortaleciendo Y le siga bendiciendo El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz Tenemos gracias a Dios Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presenta La Santa Misa La Arquidiócesis de Santo Domingo